Marco Antonio Martínez, precandidato a la Diputación Local del Distrito 17 de Teotitlán de Flores Magón, denunció que el Partido de la Revolución Democrática, PRD, le jugó de manera sucia al Partido del Trabajo, al imponer a Marta Pineda como candidata a dicha diputación. Nosotros lo estamos inconformando en este momento, por la imposición y el agandalle que hace el PRD en el distrito de Teotitlán. Cuando el acuerdo previo en el distrito era que esa candidatura le correspondía al PT, hoy la toma el PRD e impone, sin hacer ningún proceso de selección, impone a una candidata. Primero no estamos de acuerdo en que le aprebaten al distrito al PRD, digo al PT, y segundo no estamos de acuerdo en que impongan a alguien que no hizo ningún trabajo de precampaña y que no tiene una presencia real en el distrito. Destacó que el PRD se agandalló la diputación, pese a que existía un acuerdo que del PT establecía a un candidato en dicho distrito. Acusó que Marta Pineda nunca ha trabajado en la región, por ello nunca hizo trabajo de precampaña y que no tiene presencia real en el distrito. Si hay un proceso de selección real, donde haya una encuesta o algún método de selección que nos garantice transparencia y equidad a los candidatos, nos sumaríamos a quien ganara, sea quien sea. ¿Pero en caso de que el candidato a la gobernadora tiene la mejor impulsión? No, ahí haríamos una diferenciación clara del voto. No vamos a apoyar una imposición porque es apoyar las mismas prácticas que hemos estado criticando y nos sumaríamos solamente a la campaña de lo que quiere abrirlo. Informó que impugnarán dicha decisión y tomarán acciones legales hasta las últimas consecuencias, ya que no existió un proceso real para esta elección. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio reportó para Realidad, Roberto Vázquez.